¿Quién no quiere ir a un crucero por el Atlántico? ¿Quién no quiere gozar de los descansos más apreciados y lujosos que ofrece la industria del turismo? Y de pronto pasa esto. Hola, somos los siete chilenos que nos encontramos en el crucero Costa Luminosa. Hacemos este video porque queremos pedirle ayuda para que nuestro caso se dé a conocer. Dicen estar atrapados, desesperados, testigos de lo que para ellos es un riesgo de contagio dentro del crucero Costa Luminosa. Según Caterina, van rumbo a la boca de los leones. En este momento estamos en rumbo a Sabona, que es Italia, donde claramente nos vamos directo a la boca de los leones. Aseguran que han visto bajar pacientes con COVID-19. Incluso hablan que uno de ellos falleció. Su tío Patricio está con síntomas de coronavirus. Su esposa también es adulto mayor. Aseguran estar en riesgo. Patricio, ¿cuántos años tienes? 67. 67 años. Mirta Gajardo, 75 años. Ayer nos hicieron el examen del coronavirus. Aún no nos han dado respuesta. Desde el domingo, muchos de estos compatriotas llevan casi una semana esperando volar a Chile desde cualquier parte del mundo. Las compañías aéreas no dan las soluciones a estos usuarios. Para el WhatsApp de turistas. Por favor, por acá. Hola. Hola. Estamos, bueno, despertando aquí en lo que viene siendo nuestro acampamento en el aeropuerto. Lo único que sabemos es a través de las redes sociales porque televisión no hay. Hola, estoy haciendo este video porque estoy en Cuba. Alegan que los vuelos a Santiago están absolutamente cerrados, que los pocos viajes que aún se hacen están a más de un millón de pesos por persona. Embajada de Chile y consulado de Chile en Quito, cerrado. Estoy acá parado en el aeropuerto de México. Aero México no nos quiere dar ningún privilegio, nada, ni empezar un boleto a ningún aerolíneo. Solamente queremos que nos quede matar. Por favor, necesitamos ayuda. Somos chilenos. Según el recuento que él y su polola Rocío hacen, son entre 30 y 40 personas. No saben qué más hacer, ni a quién recurrir. Piden urgente ayuda al gobierno. En estas condiciones estamos los chilenos por Aero México. Estamos parados por Aero México. Sus voces se escuchan cansadas, molestas, como cuando la desesperación no te deja hacer nada más que pensar en volver. Queremos volver a Chile. Queremos volver a Chile. Queremos volver a Chile. Queremos volver a Chile. ¿Dónde estamos? En el aeropuerto. Benito Cuadres, Terminal 2, Salida L1. Personas mayores, todos piden lo mismo. Necesitamos ayuda. Ahora ya, urgente. Hay niños, hay personas que están enfermas. Adultos mayores más propensos a contagiarse. Diabetes con heridas en el pie. Necesitamos, por favor, que el gobierno de Chile haga alguna gestión para que podamos volver a nuestro país. Lo único que queremos es eso, porque acá nos vamos a enfermar. Estamos en el aeropuerto durmiendo hace más de tres días. Hola, mi nombre es Paulina Ortega y soy una chilena atrapada en Bangkok. Paulina, como muchos, estaba de vacaciones en el sudeste asiático. Viaja con su marido egipcio. Nunca hemos ido a Chile juntos. Él no es residente de Chile. Por ende, la frontera de Chile está cerrada para él. No puede ingresar a Chile. No podemos volver juntos. Hemos pedido ayuda a la embajada de Chile en Tailandia y no nos han dado ninguna solución. Nuevamente, ¿qué hacer? ¿A quién recurrir? La plata se les está acabando. El dinero se va rápido. No sabemos hasta cuándo nos vamos a poder mantener aquí como turista. No tenemos ninguna idea de lo que podemos hacer. Necesitamos, por favor, que nos puedan ayudar con alguna información o algún tipo de excepción que puedan hacer para que él pueda ingresar y podamos retornar a Chile, ya que no están cerrando las fronteras de todos lados. No sabemos dónde ir. Nada. Hola. Asegura que son casi 700 personas. Camila, a sus 28 años, viajó sola al sudeste asiático, es enfermera de Viña del Mar y tuvo que endeudarse para intentar llegar a Chile y a Australia. El único vuelo que queda actualmente sale aproximadamente a un millón y medio de pesos, el cual es de Tailandia a Dubái y de Dubái a Chile, el cual yo me tuve que ver en la obligación de comprarlo recién porque si no tenía respuesta, no sabía qué iba a pasar. Dice sentirse atrapada y que en el consulado les dijeron que hicieran una lista con datos personales de todos los que estaban allá. Pronto cerrarán fronteras. Así está actualmente acá. Esta zona normalmente estaba llena de turistas. Acá es de noche y la verdad es que es muy poca la gente que está. Han cerrado bares, discotecas, restaurantes. Y ahora prendíamos solamente emergencias. Esta no es una emergencia, solo orden y la sopa. ¿Cuándo tiene esta emergencia? Aquí estamos con las maletas hechas. Caterina y su familia dicen que las discusiones de pasillos son habituales. Derechamente no lo están pasando bien, sobre todo por la incertidumbre. Que no me han podido corroborar si es o no, porque este barco no da ninguna información. Nos tiene a todos en asco con un sistema de atención médica pésima. Así lucen los pasillos del crucero Costa Luminosa, absolutamente vacíos. Ahora me voy a acercar a la habitación de mi tío, Patricio Gajardo. Como pueden ver, tiene un punto rojo, por lo que nos informaron trabajadores del crucero. Ese símbolo significa que es personas que te contagian. Patricio es quien más preocupado tiene la familia. Está con tos y dolor de cabeza. Se requiere ayuda en términos de que no nos pueden mandar a un área que las probabilidades que podamos ser enfermando es alta. Estoy mandándolo al WhatsApp de los turistas. Con la cara llena de alegría. En Chile también hay problemas. En Rapanui tratan de mantener el ánimo arriba, pero aseguran que es difícil. Las cosas en el aeropuerto parecen empeorar minuto a minuto. Así luce el terminal aéreo de la isla. Aquí está toda la organización de la gobernación de Rapanui. Un desastre. Está repleto, como si fuera un campamento. Llevan varios días situación similar a la que se vive en Ecuador y Cuba. Solo en Quito dicen que hay cerca de 50 chilenos. Son conteos que ellos mismos hacen. En la embajada solo les piden que esperen. Lamentablemente aquí en Ecuador somos mucho menos chilenos de aquellos varados que se encuentran en otros países como República Dominicana o Perú. Por lo tanto es más difícil que también nos faciliten una repatriación hacia Chile, pero es lo que necesitamos. Acá en Quevedo las calles las han cerrado. Empezaron a las 14 horas con el toque de queda. Y no sé cómo llegar a Guayaquil. Estoy súper como a la deriva en ese sentido. Fui deportista. Vino en representación de la comuna de Maule. Y ellos fueron los que patrocinaron mi viaje. Y actualmente igual me están enviando cartas con alguna solución. Me cancelaron el vuelo. En Cuba la situación es aún más difícil. El acceso a internet es muy escaso. Y el costo de la vida para el extranjero es en dólares. Ya no quedan vuelos. Hay más de 300 chilenos acá. Hay familias. Hay personas de la tercera edad. Hay muchas personas. Y encima hay un caso acá en Cuba de coronavirus de un chileno. El canciller llama a mantener la calma. Que han tenido muchos problemas para coordinar ayuda. Porque hay países que cerraron sus fronteras. Nuestra función es abrir esas fronteras para que puedan volar los aviones y puedan retornar a Chile. Ahora bien, mientras más distante se esté del país, más difícil es realizar eso. Por eso, a los chilenos que están distantes, a quienes que están preguntando cómo volver, les queremos pedir que mantengan la calma. El caso de Caterina y su familia es más complicado. Van por mar y camino a Italia. Este barco no ha seguido nunca los protocolos de cuarentena ni tampoco de información a los pasajeros. Ha ido bajando en cada uno de los lugares donde le correspondía recalar pacientes. Y esos pacientes a la poste han tenido positivo el coronavirus. En las próximas horas, sabrán si están contagiados. Por ahora no saben qué pasará con ellos. Lo que nosotros estamos pidiendo en este momento es ayuda de parte del gobierno para que puedan hacer algo y devolvernos a nuestro país. Muchas gracias. Con la cara llena de alegría. Miles de chilenos en el extranjero piden lo mismo. Regresar. Y aquí nos tienen parados sin ninguna solución hasta.